Nuestra historia terminó, no sé cómo sucedió Te extraí Nuestra historia terminó No sé cómo sucedió Ahora que no estás aquí Ya mi mundo se acabó Yo no sé qué será más de mí si no estás Regresa tanto, vene y vuélveme a amar Nuestra historia acabó, no me empieza el dolor Regresaré ya, vene y dame tu amor Mi amor No sé cómo sucedió No sé cómo sucedió Nuestra historia terminó No sé cómo sucedió 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 Oh, 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 oh